Llegó el Black Friday a Redux Clínica. Rejuvenece a un precio increíble y quítate unos años de encima con refresh facial Redux y aplicación de toxina botulínica a tan solo 200 dólares. Así como lo escuchas, dile adiós a esas arrugas de ojos, frente y entrestejo con toxina botulínica por tan solo 200 dólares. Aprovecha esta espectacular promoción que no se volverá a repetir. Llámanos y separa tu cita completamente gratis o visítanos y entérate de esta y otras promociones por Black Friday en Redux. Estamos en Quito, Cuenca, Guayaquil e Ibarra. 18 años de experiencia hacen la diferencia.